A partir del principio de año se notó que había mucha gente que estaba trabajando con emprendimientos, que fue durante mucho tiempo el sustento de muchas familias, entonces se notó que faltaba desde el municipio un área exclusiva para apoyar y brindar información a los emprendedores que recién están surgiendo. Y así es como surge el Club de Emprendedores, que se está gestando porque todos los días estamos tratando de acomodarlo un poquito para brindar un poco más de información y contención a los emprendedores. Entonces surgió esa idea allá por marzo, más o menos, febrero o marzo, y bueno, después surgieron las ferias, se fue habilitando toda la posibilidad esta de poder hacer estos eventos con público, y la verdad que, bueno, es muy positivo, es todo muy positivo. Desde la municipalidad y desde el área del Club de Emprendedores lo que se busca es no solo apoyar con información y asesorar acerca de los requisitos que necesitan para poder producir, para poder vender, además brindar cursos que sirvan de apoyo y que le brinden conocimiento a los emprendedores para que puedan mejorar y potenciar sus emprendimientos. Todo eso es más o menos resumido lo que se hace desde Oficina de Empleo y Club de Emprendedores. ¿Hay muchos emprendedores en la localidad? Muchísimos. Cuando hicimos la primera convocatoria de emprendedores nos sorprendimos porque había gente que, somos un pueblo chico, pero no sabíamos que a lo mejor un vecino se dedicaba a elaborar macetas, por ejemplo. Sí, hay muchísimos emprendedores, debe haber alrededor de 50 emprendedores, más o menos. Nosotros, como Club de Emprendedores, trabajamos con el área de Oficina de Empleo y lo que hacemos es potenciar todos estos programas que vienen del Ministerio de Trabajo que están destinados a apoyar a los emprendimientos chiquitos o no, o no tan chiquitos, porque todo depende de lo que uno necesite. Entonces, como Oficina de Empleo y Club de Emprendedores, tratamos de gestionar todos estos programas que le brinden un beneficio económico al emprendedor. Si no lo podemos hacer a través de Nación, lo trabajamos también en conjunto con los programas que hay de la provincia. O sea que siempre el emprendedor va a tener un camino para poder elegir por dónde potenciar su negocio. Te cuento que estamos trabajando con un programa que se llama Programa de Empleo Independiente, en el que tenemos 15 emprendedores que han salido beneficiados para poder participar de una capacitación que posteriormente le brinda la posibilidad de acceder a un subsidio económico. Que para un emprendimiento que recién empieza es una ayuda muy importante. Los invitamos desde la municipalidad y desde el Club de Emprendedores a la gente de toda la región que quiera llegarse y disfrutar del domingo que va a ser, esperamos, que un día hermoso para las madres y para todos los que participen. Gracias. Gracias.